La Vendimia 2020 fue excepcional en calidad y cantidad. El presidente del Instituto Nacional de Epitimicultura, elólogo Ricardo Cabrera, señaló que esta es la mejor cosecha del siglo. Una cosecha como esta debe de hacer 30 o 40 años quizás que no se dé. Cabrera destacó que el INAVI tiene entre sus objetivos hacer conocer esta Vendimia dentro y fuera de fronteras. Que sea la piedra de toque como para volver a lo que eran las catas regionales, las catas nacionales, los jurados internacionales, potenciar esas catas internacionales y también los concursos nacionales de los vinos. Por unanimidad de la Comisión del Senado que analiza la Ley de Urgente Consideración, aprobó la creación del Instituto de la Granja. En un plazo de 180 días, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca enviará un proyecto que especifique las competencias, integración y financiamiento. El stock vacuno mejoraría en casi 5% al cierre del ejercicio anual. Desde el plan agropecuario también se entiende que el total del rodeo bovino nacional subiría 4,8% en el actual ejercicio ganadero con 11.700.000 cabezas, lo cual significaría una mejora de 530.000 animales comparado al año anterior. Los aumentos mayores se verificarían en los novillos de 1 a 3 años, donde se contaría con unas 200.000 cabezas más. En tanto, el stock de vaquillonas de 1 a 2 y más de 2 años se mantendría. Las vaquillonas estarían representando al cierre del ejercicio el 14% de la faena, cuando hasta ahora representaban el 10% por la demanda dentro de la cuota cárnica de alta calidad con la Unión Europea y por presión del abasto.